Aquí está el encargado el profesor César, la profesora Ugué, el profesor Jaime, como un juego chévere, de la balota, entonces... En la balota, explico, no vivas ahí, ¿cómo es? ¿Cómo es lo de la balota, vivas? Esto se trata de que tiene que adivinar, ¿qué hay detrás de...? Con el nombre tiene que adivinar, ¿qué es? Por lo menos aquí dice... Tur... ¿qué? Bueno, sería un turco. Yo, yo, yo. No. ¿No? ¿Se juega? Obvio, si juega solo. ¿Cómo va, señora? Es de... Pollo frito. Baby chicken, pollo frito, muy bien. ¿Tienen que contestar a todas? Cinco. Ah, cinco, bueno, ya lleva una. ¿Esta está fácil? ¿Esta? ¿También? Más fácil. No, ¿todos están fácil? ¿También está fácil? Es un buen periódico, ¿verdad? Todo cuando ya se está. Bueno, esa es la parte en donde, como ustedes escucharon a Jovem Vivas, ellos escogen una de las... ...tabletas que están en inglés y tienen que identificar. ¿Qué es? ¿Vale? ¡Fabuloso! No. Si te lo 거죠.